¿Qué tal mi gente? Bueno, Jesús Ortiz, el padre de la reina Leticia, se pica en Twitter por la red social X con una tuitera que le ha contestado a un tuit del año 2021 cuando se jubiló y bueno, a ver, la respuesta ha sido elegante, no podía ser de otra manera, pero no sé, creo que no debería haber dado explicaciones realmente, incluso se lo han hecho saber algunos que han comentado también en favor de él, diciendo oye, qué necesidad de dar explicaciones a una señora que te ha respondido a un tuit de cuando te jubilaste hace tres años, ¿no? Pero bueno, en fin, está bien, vamos al cotilleíto si os parece, así que mi gente, comenzamos. Bueno, mi gente, vamos a ver este tuit en el cual, pues bueno, se ha picado, ¿no? Se ha picado. Yo creo que las personas que son famosas y tal, o digamos que tienen cierta trascendencia, no deben entrar, y sobre todo cuando era un comentario totalmente banal, absurdo, que él no tiene por qué demostrar nada a nadie, o sea, si él ha trabajado 50 años o han sido 40, no le tiene que dar explicaciones a nadie, en fin, si en vez de 50 ha sido 47, es que no le tiene que rendir cuentas a nadie, ¿no? No es algo que sea vital para el resto de mortales, ¿no? Tú has dicho que te has jubilado y has trabajado 50 años, pues bueno, si no han sido 50, han sido 47, tampoco es una mentira, en tal caso que fuera cierto de que no son 50 años, tampoco es algo por lo que no podamos dormir, ¿no? Bueno, según Vox Populi, y hay muchos artículos que se están haciendo eco de esta noticia, el rifirrafe de Jesús Ortiz, padre de la reina Leticia, con una mujer que cuestiona su vida laboral, 50 años trabajando, se pregunta, en la partida de su hija, el padre de la reina Leticia, Jesús Ortiz, se ha visto obligado a dar explicaciones después de que una persona le haya reprochado que es imposible que haya trabajado 50 años, y menos como periodista, tal y como él señaló cuando anunció su jubilación, insisto, en el año 2021, 13 años, el padre de la reina Leticia, Jesús Ortiz Álvarez, se ha visto obligado a tener que dar explicaciones de su vida laboral después de que una persona haya puesto en duda que haya trabajado durante 50 años, tal y como él señaló en su cuenta de Twitter, ahora aquí, en el año 2021, cuando anunció su jubilación. Ahora en su área de redes, ha reprochado el enmarido de Paloma, Roca, Solano, que es imposible que haya trabajado tantos años, y menos de periodista, después de haberse visto obligado, bueno, de haber visto, perdón, las partidas de nacimiento de sus hijas, la reina Leticia y Telma Ortiz, ha sido entonces cuando se ha producido un rifirrafe entre ellos, vamos a ver exactamente qué ha sucedido, de hecho hay pantallazos para que lo veamos, fue el 15 de febrero de 2021, fijaros que a qué viene, contestarle tres años después, algo así, qué resquemor puede tener una persona que se ha encontrado, por casualidad, me imagino este comentario de Jesús Ortiz, o lo estaba buscando, y ha dicho, ah, pues yo le tengo que responder a esto, me ha dado coraje, ¿no? No sé, es que, ¿cómo se puede vivir así, no? Bueno, me refiero por la persona que le ha escrito lo siguiente, bueno, cuando Jesús Ortiz anunció su jubilación tras 50 años de experiencia en el mundo del periodismo, bueno, escribió de forma literal, os digo, bueno, pues ya oficialmente jubilado, me preguntan que por qué paso a la reserva si estoy bien, y contesto que porque hay que dejar sitio a los demás, y vale, sí, porque necesito un poco más de tiempo para mi familia y mis cosas, ¿vale? Totalmente, no tiene por qué dar explicaciones, pero bueno, en su momento quiso decir esto, que se había jubilado, después el suegro del rey Felipe VI añadió, siguen en el coco los más de 50 años de experiencia en todo tipo de medios, en ningún momento está diciendo que tenga 50 años cotizado, está diciendo que tiene 50 años de experiencia, es decir, que él con 18 años, mientras que estudiaba, él ya estaba, pues, trabajando o ayudando en radios locales y demás, en comunicación corporativa y en comunicación interpersonal, para algo se debilirá a alguien, digo yo. Bueno, responde una tuitera, aunque han pasado 3 años desde que Jesús Ortiz escribió el mensaje en el que anunciaba su jubilación, una usuaria que responde al nombre de Rosa le increpó este domingo 50 años trabajando, le pregunta, en la partida de su hija Leticia figura usted como estudiante, en la partida de nacimiento de su hija Telma figura como vendedor, no sale en 50 años de vida laboral. Ha dicho 50 años de experiencia en el periodismo y ahora él lo explica bastante bien y con bastante elegancia. ¿Y cuándo se hizo usted periodista? Pregunta. Y con su licenciatura al igual que el doctorado de Sánchez. El padre de la reina Jesús Ortiz, de 74 años, señaló entonces, cierto, además de colaborar en la radio desde los 18 años, que colaborar no significa tener un contrato en vigor, sino colaborar. Conozco a chavales de menos de 18 que estaban en la radio de mi pueblo y que años después pues ya están trabajando en eso, pero que en un principio pues estaba ahí con menos edad de la que se puede trabajar en España, con 14-15 años ya estaba haciendo sus pinitos en la radio local. Oye, le encantaba, lo consiguió y mira. Bueno, era estudiante, cierto, además de colaborar en radio y prensa, vendía lo que me pusieran por delante. Ahora cuente usted cómo funcionaban las asignaciones de profesión en los años 60-70. ¿Sería usted de sus labores? Preguntaba, ¿no? Bueno, un pique brutal, ¿eh? Bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Por si queréis darle al pausa y leerlo con tranquilidad, es lo que os estoy leyendo, ¿vale? Lo que os acabo de leer. Tras este mensaje la mujer respondió así a Jesús Ortiz. Pues no, y sí señor, tengo casi 83 años y he sido mis labores como madre de 7 hijos, además de simultanearlo con mi tarea docente. No oposité hasta los 34 después del nacimiento de mi séptimo hijo, ojito, una vida de la que me siento plenamente orgullosa, no lo dudo, por supuesto. Atento, saludo. Y añadió en otro tuit, lástima que hoy con la inflación actual, los pobres mileuristas no puedan tener un pluriempleo, tampoco hay trabajo. Bueno, el abuelo de la princesa Leonor y la infanta Sofía volvió a responder a la usuaria y en la partida de nacimiento de sus hijos, ¿cómo la definen? Incluso ni daban opciones entonces a que una madre definiese alguna profesión. Perdóneme, pero corta visión tiene usted de lo que era el pluriempleo en los años 70 como para preocuparse de lo que dijera el DNI. Creo que está siendo bastante elegante, creo que el pique ya debería haberlo dejado, haberlo zanjado desde antes de no haber respondido más, pero bueno, seguía bastante picado. La mujer escribió entonces, pues tiene gracia, realmente no sé lo que dice, imagino que sería ese L, dado que era a lo que me dedicaba entonces, no me infravalore, por favor, además de ser mayor que usted, ella, se refiere, yo soy mujer y mal, que le parece, es un grado, sé de las personas pluriempleadas. Otro usuario en X le aconsejaba que no se justificara, que es lo que os he dicho al principio del vídeo, que no era necesario, es verdad que tampoco le había faltado el respeto, simplemente que bueno, le había hecho una pregunta y la había dejado un poco entre la espada y la pared, pero bueno, que no tenía por qué ni darse cuenta de que la había leído, con lo cual podía haberse hecho un poco el sueco y no que ahora estamos comentando, pues bueno, este pique, ¿no? Jesús, ¿hay necesidad de dar explicaciones? Creo que no. Y el periodista retirado indicó, es que no creo que haya mala intención, solo cortedad de mira, bueno, le está diciendo que realmente es cortita esta señora y no es que tenga mala fe, pero que es cortita, ¿no? Como que no entiende un poco algunas cosas que, bueno, él ya escribió en su momento. Este lunes, el padre de la reina Leticia, casado en segunda anuncia con la periodista Anato Gresa, ha vuelto a escribir otro tuit. Ayer, una autodenominada docente y madre de familia, 84 años, retomaba un tuit mío de hace tres años para tildarme de mentiroso. Le contesté con buenas palabras, haciéndola ver que lo que yo decía era cierto y su respuesta fue bloquearme algo que se nos va de las manos por aquí. Es lo que os digo, al final, cuando la ha bloqueado esta señora es porque estaba muy enfadada y, bueno, ha sido como una forma de, pues te jodes, ¿no? Cuando realmente la última palabra la tuvo Jesús Ortiz, pues dejándola un poco ahí, bueno, en mal lugar, ¿no? Al final, lo que os digo, no tendría por qué haber entrado para nada a responder a esta señora, no tiene que demostrarle nada a nadie. Él en ningún momento ha dicho que lleve 50 años de carrera laboral, sino que lleva 50 años de experiencia, de experiencia. Con lo cual, oye, quien no ha trabajado con 17, 18, 19 años en cualquier sitio, un veranito, un no sé qué, un no sé cuánto, y eso es una experiencia, con contrato o sin contrato, pero es una experiencia, ¿no? Ya sabéis que las cosas están muy malas y no todo el mundo comienza como quiere, con un contrato increíble, no, es imposible, ¿no? Todo el mundo, incluso los que se titulan y demás, todos han tenido un trabajo, no sé, de mientras, ¿no? Para ir sacando unos ahorrillos, mientras que estudiaba, en fin. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, me gustaría que comentaseis qué os parece este pique, ¿creéis que debería haber entrado Jesús Ortiz, padre de la reina Leticia, a picarse con una tuitera? Dejadmelo en comentario, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.